En mis sueños aparece sin más, las paredes se han vuelto a pintar de gris y los fantasmas del pasado están aquí Mi mente lucha fuerte por salir, obsesión que encadena mi partir y por mis venas, por mi sangre si me ve Y me coge de la mano y me quiere besar, no le dejo junto mi verdad y me gusta padecer al querer darme el mal Me siento desnudo una vez más, ahora es tarde, tengo las maletas hechas No quiero verte más, que has tío, María un cigarrillo y un papel de fumar La flor salvaje no cesa de crecer, en los sueños me toca otra vez perder No quiero irme, no quiero soñar Y habla al oído y te dejas llevar, siento tu aliento en la oscuridad Este vacío de luna y ancho mal Y me coge de la mano y me quiere besar, no le dejo junto mi verdad Y me gusta padecer al querer darme el mal Me siento desnudo una vez más, ahora es tarde, tengo las maletas hechas No quiero verte más, que has tío, María un cigarrillo y un papel de fumar Tiempo perdido quiero recuperar, en tus sueños rotos no voy a naufragar Y mis memorias no las voy a mojar Este diario solo es soledad, con mi no agrio me pienso guiar ¿Qué es lo que suena? ¿Acaso es mi libertad? Y me coge de la mano y me quiere besar, no le dejo junto mi verdad Y me gusta padecer al querer darme el mal Me siento desnudo una vez más, ahora es tarde, tengo las maletas hechas No quiero verte más, que has tío, María un cigarrillo y un papel de fumar Y me coge de la mano y me quiere besar, no le dejo junto mi verdad Y me gusta padecer al querer darme el mal Me siento desnudo una vez más, ahora es tarde, tengo las maletas hechas No quiero verte más, que has tío, María un cigarrillo y un papel de fumar No quiero verte más, suscribirse al querer